Hola, soy Luis. Yo soy Katia, venimos de Lima. Somos esposos, nos enteramos de la empresa por internet, contratamos rápido, con tres meses de anticipación. ¿Nos atendió Yanina? Por teléfono, no. Bueno, Yanina, la chica, nos dio toda la información muy importante, lo básico, lo indispensable que tenemos que traer. Y no se quedaron cortos en nada. Sí, la atención bastante buena. Los porteadores también nos dejaban las carpas armadas, la comida lista. Nos atendieron bastante bien y el servicio del guía también conocía todo. Nos apoyó en todo momento, porque hemos sido los más rezagados. La comida era muy riquísima, variada todos los días. La gente, el cariño de la gente, siempre estaban prestos a ayudarnos, apoyarnos en lo que ellos, en lo que uno, en lo que podían. El grupo que nos tocó, muy bonito, muy agradable. Y todo, consideramos que todo ha sido muy bueno, muy buen servicio. Hemos tenido suerte en escoger un buen tour, aunque ha sido por internet, sin ninguna recomendación previa. Y ahora, bueno, a cualquier persona que conozcamos que vaya a ser el Inca Trail, pensamos recomendar a Infocuzco.